¡Vamos! 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 Nos las haré a Norusa. ¡Vamos! 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 ¡Acabó, acabó, acabó, acabó! ¡Acabó, acabó! ¡Acabó, acabó, acabó! ¡Acabó, acabó! ¡No vao todo! ¡Ay, por favor! ¡No, no voy a ir! ¡No, no voy a ir! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Miradero! ¡Vamosos! 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 ¡No! ¡Vamosos! ¡Más queTERS! ¡Más queTERS! ¡ yok! ¡No ola! ¡Unepineo! ¡Sufantad! ¡N Мос... ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguanta! ¡¿Aguanta? ¡¿Dónde es tu? ¡Time a oto! ¡¡Pierda muerto! ¡¡¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Nunca. ¡El Golfo se abre! ¡¡¡Qué niño! ¡Lago! ¡¡¡Golga! ¡¡Arrivo! ¡Arriba! 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 Arriba! ¡Arriba tambien! ¡Arriba el Ojo! ¡Arriba! ¡Arriba también! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dejan que ir! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien!